Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros todas las cosas que suelo utilizar más a menudo, las que de verdad me funcionan y las que me vuelven loca, tanto de cosas para organizar el estudio como de varias cosas de materiales, claro, como pueden ser fosforitos, bolis y demás. Así que, ¡vamos a empezar! Para organizarme, sabéis que ahora utilizo el método del bullet journal, que es de verdad algo que me está ayudando mucho con la universidad. Ahora utilizo este, este es mi bullet journal de estudio, que es básicamente una moleskin de estas más grandes, en la que hago un split así semanal y voy organizándome la faena pues semana por semana. Os dejo arriba en las tarjetas un montón de enlaces para los vídeos del bullet journal, si queréis ver cómo lo tengo organizado o queréis empezar con él, ahí tenéis un montón de vídeos. Después, para organizarme las sesiones de estudio, cuando voy a estudiar y demás, utilizo mi bullet journal personal, que es digamos el de mi organización diaria. Allí es como que organizo toda la faena, divido las tareas y demás, y aquí es cuando, en qué momento me voy a sentar a estudiar. Cuando tengo semanas realmente aquello, muy muy ocupadas, en las que tengo que hacer mucha faena y tal, a veces lo que hago es utilizar mi planner, aunque estas las uso también pues para organizar los vídeos en el canal, lo único que yo lo que hago es usarla como si fuera una organización mensual, como los días del mes, y me organizo por ejemplo los vídeos que voy a publicar y demás, pero es una muy buena herramienta para usar pues para organizarte el estudio, cuando tienes un examen a final de mes y dividirte, ver qué días vas a poder estudiar y qué días no, pues está, va genial para marcarlo. Para hacer los apuntes, esquemas y demás, estoy obsesionada con estas libretas, las habéis visto en los últimos vídeos, en los hauls que he hecho de material escolar, porque estoy obsesionada, me han encantado. Son libretas Oxford de tapadura, son en color así, menta, verde, súper bonito, y son a rayas. Es un nuevo descubrimiento que he hecho porque no había usado nunca libretas a rayas, pero la verdad es que me está gustando y es donde estoy tomando pues los apuntes y preparando cosas para el examen que tengo a final de semestre. Entonces tengo por un lado esta, que es la bonita para hacer los apuntes y demás, y luego tengo esta, que es mi libertad de batalla. También la habéis visto en algún vídeo, es una libertad de los chinos, en la que, bueno, básicamente es donde hago pues todas las notas, los esbozos, cosas de las prácticas, ideas, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de filtro ni nada aquí, pues apunto con boli, sucio, lápiz, ideas, lo que sea. Es la de batalla, la que tenga siempre, siempre ahí encima, y apunto todas las cosas que tengo que hacer, lo que voy, cómo voy haciendo las prácticas y demás. Es una libreta de trote. Por último, mis Biblias. Son algo sagrado para mí, por eso creo que las acabé llamando Biblias, pero son súper guías de estudio que me monto para preparar exámenes. Os dejo en las tarjetas un vídeo donde os explico con todo detalle, pues lo que suelo incluir, cómo las organizo y demás, porque en serio que empezar a hacer esto me cambió la manera de estudiar brutalmente y me ha ayudado un montón a mejorar mis notas. Ahora pasamos a las cosas más chiquitinas, a las cosas más bonitas, que son todas estas chorraditas de aquí, porque voy a enseñaros varias cosas que nunca pueden faltar mientras estoy estudiando o estoy preparando prácticas o lo que sea. Por un lado, los post-its, de todos los colores, de todos los tamaños. Los utilizo tanto para apuntarme a notas, veis que en el ordenador hay varios, en la pared también tengo, para acordarme de cosas, cuando hay alguna cosa en unos apuntes que quiero resaltar, también suelo utilizar los post-its, porque es un toma, color ahí en medio, entonces como vale, importante, acuérdate. Y luego también las utilizo pues para el bullet journal, para marcar algunas cosas que deba hacer y demás. Algo que no puede faltar nunca. Otro de mis favoritos y que es bastante reciente son las flashcards, también traéis un vídeo, os lo dejo en las tarjetas, que son básicamente fichas para estudiar y memorizar cosas a la hora de aprenderte posfechas o nombres concretos, fórmulas o cosas así. Allí en el vídeo os explico más sobre ellas, pero es algo que también estoy utilizando un montón y que seguro que de cara a finales de semestre las voy a volver a utilizar. En cuanto a subrayadores, mi marca favorita sin duda alguna es Estabilo y tengo dos tipos de subrayador favoritos. Por un lado los típicos Estabilo Boss gorditos de siempre, aquí tengo algunos de los que son en tono pastel y algunos de los tonos así más potentes para que no se te olvide nada. Y luego tengo estos que son un pack que me compré hace bastante, que son rotuladores de punta un poco gruesa, que la verdad es que me encantan pues para escribir algunas cosas, son en tonos fosforitos y tengo un rosa salmón, naranja, verde, también tengo un amarillo por ahí me parece, y el rosa fucsia. Entonces estos los utilizo cuando quieres subrayar solo con una línea inferior o apuntar alguna cosa o hacer alguna flechita que son más cómodos para dibujar y demás. Muy, muy, muy favoritos. Y por último ya os enseño algunos bolis, que son los que más me gusta utilizar para escribir. Por un lado los big son los que utilizo pues tanto para exámenes, para hacer los apuntes y demás. Lo único es que tengo dos favoritos, el big clásico de toda la vida y los naranjas, que son los Crystal Fine y en serio escriben súper bien, súper finito y van... Bueno, yo creo que me gustan más estos que estos, pero bueno, acabo utilizándolos los dos. Luego, para cuando tengo que escribir cosas en color en los apuntes y demás, soy muy fan de estos Pilots, que son los que se pueden borrar, que son los Friction. Estos en concreto son como... que son de estos de Click Click y tengo varios colores, tengo el lila también, creo que tengo uno verde, también tengo el negro para escribir, pero que es de tapón, digamos, más punta fina. Bueno, son bastante prácticos, odio tener que poner típex en los apuntes, así que a veces pues los utilizo, aunque últimamente no los estoy utilizando tanto, porque prefiero ir a saco con los otros bolis. Pero bueno, estos los utilizo solo cuando tengo que escribir alguna palabra en un color diferente o marcar algunas cosas en los apuntes así, rollo en color, que esto pues te previene que si te equivocas puedes borrarlo y no te quedan los apuntes llenos de típex, cosa que no me gusta nada. No uso típex, no me gusta. Pues nada, esas eran todas las cosas que quería enseñaros, son algunas de las chorraditas que suelo utilizar siempre, que están por aquí esparcidas en mi escritorio, porque no me pueden faltar ni para preparar prácticas, ni para organizarme el estudio, ni demás. Muchas de las cosas ya os las he enseñado, las habéis visto en otros vídeos, pero bueno, quería hacer este vídeo un poco, pues, por si os daba alguna idea o os inspiraba un poco. No sé, son las cosas que más utilizo, las que mejor me funcionan y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que abajo en los comentarios me podéis dejar cualquier sugerencia y nada, que nos vemos en el próximo. Adiós.